Miren muchachos, destacar esta actividad del domingo, la gente participar, colaborar, cuando usted ve a los muchachos en las calles comprando los suéteres, ya lo de las que se apostaron en las diferentes esquinas para que la gente colaborara. Ciertamente el tema de salud, sobre todo el tema de estas enfermedades catastróficas que a cualquiera le puede tocar, a cualquiera le puede pasar. Y como dicen los médicos, el cáncer no tiene que ver, nivel socioeconómico. Hasta el estilo de vida hay médicos que han planteado, que si bien es cierto que el más sano, el más saludable puede incidir en no tenerlo, pero cuando esas células cancerígenas están en el cuerpo, miren, eso no lo quita nadie. Entonces, ante todo esto, apoyar estas nobles causas. San Francisco de Macorís en esta semana y al final de la otra semana se ha estado muy dinámica la ciudad, diferentes actividades culturales, la feria agropecuaria, la actividad ahora del domingo, también la feria del libro aquí ya a nivel provincial que se ha estado realizando, creo que esta es la segunda, si no me equivoco, la tercera, la tercera, en esta ocasión en honor a nuestro maestro José Manuel Acosta. Miren, saliendo de esto de lado y cerrando, que esto es diciendo, cerrar diciendo que esto es lo que San Francisco de Macorís necesita. Este es el impulso que nuestra ciudad necesita. Esto es lo que los franco-macorizanos necesitan, actividades culturales, de recreación, de movilidad económica, en lo que tiene que ver con el impacto que tienen las ferias en el sector en el que están. Si es una feria agropecuaria, ese sector tiene un impacto con la realización de estas actividades económicas. Si es la feria de comerciantes, hay un impacto que se tiene. Entonces, para las ciudades salir adelante, esto es lo que necesitan, no dos gentes cerrando un pueblo. Tres días y dos días. Pero bien, gracias. Otra de las cosas que quiero establecer en estos minutos es las diferentes políticas que se presentan, que se le presentan al país. La planificación es un factor importantísimo. En la administración, esto es lo que te permite el éxito y el logro de esos objetivos que te planteas. En todo, en la vida, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel público. Cuando te planificas, te organizas, tú sabes lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a lograr para tener los resultados deseados. Cuando haces la cosa a priori, a rápido, al momento, para caer bien, tienes problemas en lo adelante. Sobre todo cuando se habla a nivel macro, porque no estamos hablando de decisiones o de tomas de decisiones para una cafetería, para una peluquería, que no es que no sean importantes, pero la magnitud, el impacto que se tiene para todo un conglomerado, para toda una sociedad, para una gran cantidad de gente y todo lo que esto incluye. Hago este comentario porque nosotros hemos tenido diferentes temas en el país en los últimos años que dejan evidenciado que ha habido una falta de planificación importante y al final, los afectados somos cada uno de nosotros. es la familia dominicana, es la economía de cada hogar, es la salud de cada familia. Y hablar de planificación, hablar de tomar medidas con cautela, por ejemplo, en el tema económico, me llega algo ahora a la mente. Ustedes recuerdan, cuando ya veníamos saliendo de pandemia, la cantidad de productos que el gobierno le quitó los impuestos o los aranceles, como ustedes quieran llamarle, alrededor de 60 y pico, de productos extranjeros, para que le llegaran a menor precio a cada hogar. Nosotros nos preguntábamos, sin ser economistas, y decíamos, pero esto va a afectar y va a tener un impacto en los productores locales. ¿Por qué? No hay forma de competir cuando tú le quitas impuestos a unos productos que vienen de fuera. Y los que se consumen en el país, seguían con el mismo precio o peor aún, incrementando por todo el tema que teníamos. Esto fue un escándalo, porque realmente no entendíamos, y los expertos en el tema decían, pero esta no es la medida más inteligente, ¿por qué quitarle impuestos a productos extranjeros? No le entendíamos la lógica, no se le entendimos, y al final fue una medida que fracasó. Y es por citar un tema, por decir algo, ni hablar, porque ya estamos desgastados de hablar del tema de salud. Por así otro tanto, ¿qué pasó con el tema del pacto eléctrico? De ese supuesto aumento porcentual que se le iba a hacer, de un 5, un 10, un 15, cada trimestre, te metieron más de un 100 y un 50%. Y eso es lo que estamos pagando ahora. Si bien es cierto que es un pacto que estaba ahí, guardado, que nadie quería tocarlo, y que esta gente lo asumieron y que lo firmaron muchos representantes, pero las medidas dentro de ese pacto, por ejemplo, el tema de ese aumento trimestral, la decisión es del gobierno, del gobierno actual. Y ese golpe que usted recibe cada vez que le llega su factura eléctrica, no es de Leónes Fernández que firmó en el pacto, no es de diferentes sectores, es el PRM y el gobierno que le está dando a usted, escúsenme la palabra, en la madre con la factura eléctrica. Pero no solo es que le está dando en la madre con la factura eléctrica, es que usted está teniendo apagones. Es que en el salón, en la peluquería, tuvieron que activar la planta, que en la oficina, si tú no tienes batería, cuatro baterías, o dos baterías que te valen 11 mil pesos cada batería, mal mantenimiento, instalación, un inversor, usted se muere del calor y tiene que cerrar su negocio. Hoy y mañana va a haber un apagón largo. En la zona sur, ¿qué se le llama? En la zona sur, la C. Sí, sí, sur, suroeste. Ceja, salida a Santo Domingo, solamente será el apagón. Julio me relajaba, Carolina, mira, no es que hoy martes, es que se la llevan el miércoles, que se la llevan el jueves, que se la llevan ayer, que se la están llevando todos los días. No había luz en mi sector como hasta las nueve de la noche. Y no era martes, y no era mantenimiento. Yo tengo una queja, y es con los microapagones. Yo trabajo con computadoras. Entonces dan unos apagones de un minuto, dos, cinco minutos, varios, en un espacio de tiempo, y ya tengo equipo que se me ha perdido por culpa de eso. ¿Y a quién tú les reclamas? Eso va en destrimento de tu economía, de la de tu negocio, y eso hace que tu calidad de vida vaya bajando. Porque cuando tú tienes 20 mil pesos guardados, para cualquier situación de salud, o para irte con tu familia un fin de semana, tú tienes que gastarlo ahí, en esos equipos. Así es. Entonces, a mí me indigna, me indigna porque son cosas que sencillamente no deberían estar pasando, o sea, no deben de pasar. En principio inicié con ese tema de quitarle los impuestos a esos productos extranjeros en destrimento de los comerciantes y agricultores locales. Pero el bendito tema del pacto eléctrico, al punto que de norte, la respuesta que me dio a mí una de las encargadas, ya tengo 20 días que solicité un contrato, y es que no tenían materiales. Y mire que yo tengo muchos contratos, a nombre de mí siempre estoy sacando contratos de luz. Y nunca había visto eso. Yo tengo un amigo en Santo Domingo que tiene tres meses que solicitó un contrato y no le han ido a poner la luz. Entonces, eso no es disminución de la pobreza, presidente. Cuando usted tiene apagones, cuando el costo de la vida está por las nubes, cuando los servicios, usted a una institución no se puede comunicar, ¿Usted se cree que es posible? Yo conozco a alguien cercano que tiene más de 15 días por comunicarse a la Cisarril y los teléfonos no sirven, no funcionan. La aseguradora de riesgo laboral, donde usted somete las licencias de los empleados. Usted tiene un empleado o una empleada que dio a luz y unos cambios en la plataforma te ha estado dando error. Y para tú comunicarte, no hay forma. O tú tienes que dar un viaje a Santiago a ver si ellos te quieren atender porque no es la principal. O tienes que irte a Santo Domingo porque un teléfono de la superintendencia de riesgos laborales no te funcione. Mientras tanto, tú tienes un empleado que no le puedes dar cobertura, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la lactancia. Ya el muchachito tiene un año. Así es, Cancillería. Tú llamas a Cancillería. Por Dios. Y no te levantan el teléfono nunca. Por lo menos yo he llamado más de cinco o seis ocasiones esta semana y no me levantan el teléfono. Entonces, ¿dónde? Usted sabe la palabra. Se puede llegar así. ¿Dónde tú llegas así? Y eso no es progreso. Y no es atacar al gobierno porque a mí me vale ninguno. Ninguno. Me vale ninguno. Sin embargo, yéndonos a lo que hablábamos ahorita sobre el deterioro de los servicios y sobre este gobierno que es un tanto simulador en algunas cosas, el presidente de la República habló en su último encuentro con la prensa sobre el plan cero burocracia. O sea, como que es un alivio a esa clase de situaciones que se dan. Pero entonces no, no hemos visto que se ha aplicado nada de eso. Tú concluyes, José Manuel, que ciertamente hemos retrocedido en aspectos importantes. Sí. O sea, hablar de que tú, empleada o de que tu esposa dé a luz y que por unos cambios o por un error que tú tengas y nadie te pueda dar soporte, no tenga esa entrada que le llega por la lactancia. O tú como empleador que tiene tu negocio y que esas licencias por la cual tú pagas mensual una seguridad social carísima, no tengas ese soporte o lo que hace te costea. La seguridad social te costea las licencias a través del Cisarril y tú tengas que ponerlo de tu bolsillo porque no hay quien diablos te responda. Por Dios. Así no se hace patria. Anunciar planes para que fluyan mejor esas gestiones y no ponerlos en marcha o en práctica de manera efectiva. Gracias, Carolina.